Luis S. Murdot, jefe del Cuerpo de Bomberos de este municipio, lamentó que por varios años han estado exigiendo mejores condiciones para la entidad y a la fecha no ha sido posible, pues el local que alberga el Cuerpo de Bomberos se encuentra en precarias condiciones. Mira, San Francisco de Macorí protesta por todo, hacen eventos, hacen marchas, hacen desfiles, huelgas, y nunca han hecho, no han colocado nunca en el listado de las reivindicaciones un local para benemérito Cuerpo de Bomberos. Aquí hay pueblos pequeños que no tienen un camión de bomberos, una ambulancia, y tienen un local de bomberos hecho, construido con todas las condiciones. Yo no sé cómo es posible que la tercera ciudad del país, la capital de la región nordeste, cuando nosotros tenemos que dar auxilio a Cenare, a Salcedo, a Villatapia, a La Guarana, a Castillo, Pimentel, Osto, Villarriba, Renoso, y alguna vez a Anagua hemos ido. Es posible que siendo un Cuerpo de Bomberos de carácter regional, no tenga un local adecuado donde sus miembros estén viviendo mínimamente bien, no hacinados como están viviendo ahora en un local, que a la hora de 11 a 4 de la tarde son un infierno el calor que hace ahí. Afirma además que el Cuerpo de Bomberos ha sido olvidado por las autoridades, no tienen quien ofrezca solución a las necesidades. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulina.